El continente es dedicado a la investigación. Actualmente no hay ni las pretensiones de soberanía de los países, están aparcadas por una serie de convenios en las cuales se ha destinado el continente antártico como un gran laboratorio dedicado a la investigación para el interés de la humanidad. Estamos en el Polo Sur, existen unas notables diferencias con el Polo Norte y ocupa una superficie de unos 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que la hace más grande que Europa. Casi toda la Antártida está cubierta de hielo, un espesor medio de 2,5 kilómetros metros y en algunas zonas se puede llegar casi a los 5 kilómetros de espesor. Tenéis que imaginar la Antártida como una parte de la Tierra tal como la conocéis, es decir, tierra con lagos, con ríos, y encima de esa tierra se encuentra el hielo que la cubre. No es la diferencia con el Polo Norte, que es una masa de hielo flotante. Una característica muy importante es que casi nunca nieva, a excepción de la isla donde nos encontramos nosotros, que como os hemos comentado, aquí sí que tenemos precipitaciones. Por lo tanto, se considera un desierto de hielo con temperaturas de hasta menos 87 grados centígrados en invierno, ahora estamos en verano, y con fuertes vientos. Hay menos precipitaciones que en el desierto del Sahara. Lo que sí es común a toda la parte antártica, incluida donde estamos nosotros, es que en invierno el mar se congela formando la banquisa. Esto supone un contratiempo, y nos supuso una serie de problemas a la hora de instalarnos en la base, ya que el barco no conseguía acceder de forma fácil a la base, y tenía que intentar entrar por la banquisa. La banquisa es mar helado, que se va desplazando con los vientos. Es la mayor reserva de agua dulce del planeta, y los cálculos dicen que si se derriquiese el nivel del hielo, el nivel de los océanos podría aumentar hasta 70 metros. El animal estrella es el pingüino, y con más concretamente el pingüino barbijo, es el que tenemos en Hilda de Excepción, que es el del extremo inferior derecho, que tiene una rayita debajo del pico. La foca del buebel, y la foca leopardo, que representa una pequeña amenaza al trabajo diario, a lo mejor, de un buceador, aunque no hemos tenido ningún contratiempo, pero es una foca agresiva que se alimenta fundamentalmente de pingüino. Tenemos a izquierda a Francisco Jiménez, que es el encargado de motores y mantenimiento de la base, y en mi derecha tengo a Patricia, que es la estióloga marina de la Universidad Autónoma de Madrid, y es una de las personas del grupo que buceamos cada día. ¿Vale? Pues ahora empezamos con las... Pues depende mucho del tiempo, depende mucho del tiempo, del viento que nos hace, porque hay un baremo de viento que nos permite salir o no salir, pero mientras haya viento, y los científicos lo piden, solemos ir todas las veces, que se pueda, dos, tres, una, dependiendo del día, o ninguna, dependiendo del viento. Pues el agua está... Bueno, la media es unos cero grados, pero hay días que está a menos uno. El mínimo que podríamos tener es de menos uno con ocho, que es cuando se congela el agua de más, y hemos tenido temperaturas de dos, un grado, cero. Todos los días llegan barcos aquí a la Atlántida, y habitualmente, pues hay uno o dos que vienen de Ushuaia o desde Punta Arenas. Tienen que hacer un kilómetro, un viaje largo de más de mil kilómetros desde el último puerto, y tardan pues tres días en llegar aquí. Luego hacen un recorrido por la Antártida, ven ballenas, ven icebergs, y el turismo es una de las amenazas que tiene la Antártida en estos momentos, y por eso está bastante controlado. Pero es muy caro, ¿eh? De nueve a doce mil euros el viaje. ¿A qué hay que estudiar para ir ahí a trabajar? Bueno, aquí hay muchas profesiones, estamos de todo tipo, ¿no? Hay biólogos, hay físicos, hay químicos, hay militares especializados en distintas áreas, en comunicaciones, en motores, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, Patricia y yo somos biólogos marinos, hemos estudiado hoy biología, y también se puede estudiar ciencias del mar para estudiar los animales marinos. Pero aquí la gente que ha venido a la Antártida pues tiene distintas profesiones. Hay gente que estudia la sísmica, los movimientos de la tierra, hay geólogos, etcétera, etcétera. Pero bueno, si te gustan los animales como me gustan a mí, pues la biología marina es una de las carreras preferidas. O sea que a lo mejor dentro de unos años tú estás aquí dando una conferencia y otros niños de Ares estarán ahí al otro lado. Ojalá que sea así. Bueno, se nota... Nosotros año a año no es que lo notemos demasiado porque tampoco no lo estudiamos directamente. Nosotros estudiamos las especies que viven en el mar, pero te diré que los glaciólogos, que son aquellos científicos que estudian los glaciales, están estudiando la pérdida de agua que tiene cada glacial a verano. Un glaciar es una lengua de hielo que desemboca en el mar. En el verano, esa lengua de hielo pierde agua, pierde hielo, y si miden el flujo de agua que pierde cada año el glaciar, se ve que es una curva exponencial que va subiendo poco a poco. Por lo tanto, hay una cantidad clara de hielo por los glaciares, no solamente en la Antártida, sino también en Sudamérica, en los Andes, en muchos sitios de la Tierra, y por lo tanto el calentamiento global está haciendo que la temperatura media del planeta se vaya elevando poco a poco y por lo tanto que se vaya perdiendo esa masa de hielo en forma de agua, lo que hace que el océano vaya aumentando unos milímetros o unos centímetros cada año. ¿Cuánto tiempo nos lleva desde España hasta la Antártida? Eso depende, depende, pero vamos, realmente si se quiere venir directamente, un día de viaje, o por lo menos cinco o seis días para llegar aquí. El barco, todos los equipos vienen en barco, vienen en el Engres Pérez, y desde Cartagena hasta Punta Arenas o Ushuaia tardan 25 días aproximadamente, luego más tres días para venir aquí, pero los científicos y los militares casi siempre venimos en avión y eso nos ahorra mucho tiempo de viaje. ¿Cuántos sois? Somos... 30, ahora 32. Somos 13 militares y el resto científicos. ¿Y hay paridad ahí? ¿Hay paridad ahí? No, desgraciadamente no. Somos mucho más chicos que chicas y este año nuestro equipo, que solíamos ser más chicas, pues vinieron solamente dos chicas. Exactamente, ahora somos cuatro chicas, ¿no? Los militares que venían aquí están mucho más tiempo, pueden estar tres meses, pero en este caso, a nosa campaña es bastante longa, vinimos con él estando a abrir una base y nos iremos con él estando a pecha. Nos estamos normalmente 40, 50 días, y la su campaña solo es ser de tres meses. Bueno, pues os van a contestar mis dos compañeros, que es la primera vez que están aquí en la Antártida, tanto Patencia como Paco, la primera vez que estuviste en la Antártida, ¿cuál fue lo que más os costó acostumbrar? Buena pregunta, porque no lo sé, no lo había pensado. La verdad, quizás, bueno, pero eso es por el trabajo que hacemos, quizás, pues, a lo del tema del buceo, a la temperatura del agua, a vestirte con un montón de ropa para que no pases frío, pero de cosas cotidianas a nada, porque ellos nos están cuidando súper bien y comemos muy bien, vivimos muy bien, o sea, que realmente a las cosas normales a mí no me ha costado acostumbrar. A lo del buceo, sí. Pues yo lo tengo, lo tengo muy fácil, aunque aquí a mi lado son amigos y son hermanos, yo echo de menos mis mujeres, mis niñas, todo así. No, pues mire, una buena pregunta. Es muy diferente, porque estamos no interior de una caldeira, de un cráter, de un volcán. Entonces, todo que es ocono volcánico por dentro es cinza volcánica, entonces es sedimento oblando. Solamente en la parte de fora da illa hay rocha y las especies que viven aquí son muy diferentes a salar. Tenían un metabolismo muy más lento, son muy especies más grandes y viven muchísimo más anos. Vale, entonces a fauna y a flora es bastante diferente, en la que hay algas, equinodermos, hay esponchas, hay anémonas, hay poucos peixes, no hay cangrexos, prácticamente los cangrexos que hay son de muy profundidad y son bastante raros en la Antártida. ¿Por qué? Porque los cangrexos tienen un caparazón de carbonato cálcico e el carbonato cálcico concentrado de agua do mar para hacer las cuchas y para hacer los caparazóns es un proceso metabólico muy caro. Con esos animais, las cuchas dos moluscos son mucho más finas do que las que tenemos ahí en las ameixas de la playa. Bueno, pues muy boa pregunta porque la Antártida es un continente que prácticamente desde el principio de los tiempos está intacto, no tiene impacto do hombre, prácticamente no hay contaminación en todos esos ecosistemas y en todos esos animais que viven aquí viven desde o principio de los tiempos sin alteracións ningunas por parte do hombre. Por lo tanto, a Antártida es un laboratorio fantástico donde se puede investigar y donde los ecosistemas marinos están en unas condiciones ideales. Por otra banda, tenemos que estamos trabajando en una zona do mundo donde prácticamente quedan moitas cosas por descubrir, moitas cosas que por explorar. Entonces, o puede ser esas especies novas que todavía non temos descritas o sea unha oportunidade única. Por ejemplo, si te vas a ría de Ares e puxeres a mergullarte, a mayor parte das especies que te atoparías mergullando serían especies conocidas que xa teñen nombres e xa están descritas na literatura científica. Pero aquí estamos encontrando moitas cosas que as vemos nos, nos nosos oyes por primera vez. Bueno, pues nos estamos encantados de contactar con vos. Para mí todavía unha honra e un orgullo moito mayor sendo de Ares e presumindo de ser do vosso podo. Por lo tanto, a oportunidade que nos dou xército o esforzo que están facendo os meus compañeros militares para tener esta conferencia cando non estaba prevista se preparou en un bom tempo e tal en dar as gracias meus compañeros científicos a Patricia e a Paco porque levantarse tan cedinho para estar con vos poseo un orgullo. O sea que nos estamos encantados vamos a deixar que digan unhas verbas para arrebatar de seguida cortamos dos minutos saímos a exterior para que vexades a exterior da base. vale deseamos a paz nada yo solo me quedaron las gracias porque a pesar de madrugó que no cuesta nada después porque lo hacéis todo con tanta ilusión y tantas preguntas que yo la verdad estoy muy contenta de que podáis estar ahí un rato al otro lado nos alegáis el ratito así que muchísimas gracias por estar ahí lo mío es más simplificado ver esas caras mientras ganan allá de irme para allá que ilusión tenéis y que ganas de que ímpetu y por supuesto que viva Ares que vamos a decir muchas gracias Jorge muchas gracias Joli vamos a salir ahora al exterior vamos a intentar ver el cartel de Ares que está ahí fuera y como curiosidad os diré ese cartel lleva aquí desde el año 2003 como sabéis ya está un poquito viejito y deteriorado los militares me van a dejar un poquito de pintura a ver si lo reparamos un poquito y le damos un poquito de color porque los inviernos son muy duros y como curiosidad os diré que aquí atrás tenemos el logo del camino de Santiago que por primera vez se va a iniciar el camino de Santiago desde la Antártida entonces algunos de los componentes que estamos aquí vamos a tener la compostela pero desde un sitio muy rebuoto como es la Antártida y hemos puesto el cartel de Santiago ahí por debajo del de Ares que vais a ver dentro un rato por lo tanto desconectamos desconectamos un par de minutos cogemos la table nos vamos afuera y os enseñamos el exterior de la base ¿de acuerdo? venga chicos este es el exterior de la isla están cayendo están levando ahora un poquito esto es bastante frecuente aquí tenéis la bandera de nuestro país y por debajo están dos banderas que son la de Chile y la de Portugal porque en estos momentos hay dos científicos de esos países y por respeto a ellos se pone la bandera de su país estos son los vehículos con los que bajamos las Zodiacs y con los que nos apoyan para bajar todo el material allá al fondo veis un barco que acaba de llegar un barco español con el salmiento de Gamboa que va a llevar material de vuelta a España y ahora aquí os enseño el exterior de la base aquí allá está la incineradora esto es el módulo de vida estos son los dormitorios donde dormimos todos aquí en primer término tenéis las Zodiacs las cinco Zodiacs que nos llevan cada día a bucear y ahora vamos a ir al Totem donde están todas las poblaciones de los distintos pueblos de gente que ha pasado por aquí por la base entonces allí aquel es el módulo científico ese que tenéis el rojo en el centro y los siglos uno de ellos es laboratorio y otros dos son dormitorios y como os decía aquí tenéis el Totem donde están todos los los carteles de los pueblos fijaros que aquí en el centro está el de Santiago de Compostela porque el camino de Santiago también se va a iniciar aquí esta es la distancia que hay a Compostela en estos momentos y fijaros que voy a ir subiendo en la parte alta del Totem a ver si lo llegáis a ver el tercero por arriba el segundo está el toro de Osborne ahí arriba luego el cartel que pone Hornachuelos y el tercero aquel con el escudo de Ángel el tercero ha soportado durante 13 años la ponemos aquí en la Tarta y permanece el cartel más antiguo que hay en esta base de Atlántica entonces este año lo voy a pintar un poquito ya os mandaré la foto cuando esté perfectamente pintadito y renovado está enfriando bastante la temperatura por eso nos tuvimos que equipar para salir al exterior y nos vamos a preparar porque a pesar de las inclemencias de tiempo y de este regalo nuestro trabajo sigue y vamos a ir a bucear hoy que seguramente será el último día de buen tiempo que tengamos antes de que el domingo que partamos de rumble para seguir la campaña ¿de acuerdo? desde la Antártida para Ares un abrazo y estoy muy orgulloso de que hayamos podido contactar finalmente con mi pueblo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.